Con exquisita puntualidad a las 9 de la mañana dio inicio ese sábado el rezo colectivo que pone fin al ramadán en Melilla. A esa hora un dron sobrevolaba la plaza multifuncional y todo estaba dispuesto para cerrar 30 días de ayuno y sacrificio y dar paso a la celebración de la pascua primero con la oración y después con un desayuno en familia con vecinos y amigos que muchos iniciaron en las mesas colocadas en san lorenzo donde la organización dispuso de variados tentempies para festejar el adiós al mes de la purificación. La plaza multifuncional estaba llena hasta donde alcanzaba la vista 7.000 personas en silencio mientras el profesor Agdelhamid Yuyu daba inicio a una oración de paz. Por la plaza de San Lorenzo se dejaron ver el líder de coalición por Melilla Mustafa Berchan acompañado de sus familiares y de su fiel escudero el incombustible Emilio Guerra. También se vio por allí al consejero de medioambiente Hassan Mojatar orgulloso de la buena acogida que tuvo el cambio de ubicación desde la explanada de Cabreriza a la de San Lorenzo donde por cierto se pudo ver a vecinos de otras culturas acercándose a hacer fotos y a presenciar el gran rezo de la Pascua. Yo creo que es un acierto por parte de este gobierno el trasladar el rezo colectivo a este sitio que yo creo que es un sitio sobre todo por el tema de la ubicación que evita sobre todo la aglomeración de vehículos y sobre todo creo que un paraje incomparable para hacer una cosa tan importante como es el rezo colectivo. El presidente de la Comisión Islámica Hassan Labudi aprovechó para felicitar la Pascua a toda la comunidad musulmana y sobre todo a la ciudad por lo bien organizado que ha estado el rezo que ha salido dijo muy bien. Labudi destacó que en el sermón se habló de que los seres humanos hemos nacido hermanos y se tienen que mantener hermanos por eso se opuesta por un ramadán de cambio y porque la gente mantenga ese cambio en el futuro. En su sermón de hoy ha hecho mención a que los seres humanos nacieron hermanos y deben de seguir hermanos y se tiene que mantener una hermandad incluso entre las demás regiones y por eso apuesta que en este ramadán de cambio apuesta a que la gente mantenga el cambio y mantenga el buen trato entre todos y entre y entre y entre la humanidad. Felicidades, felices fiestas de ramadán y esperamos a nosotros. Nosotros aquí estamos muy contentos del ramadán, del ayuno y ya hacia el final nosotros en nuestro Islam como ha dicho el señor profesor Abdelhamid que es un día de felicidad y de hermanos y de concentración también y todo eso. Ahora celebrar, ¿no? Ahora celebrar con todas las familias y amigos y familiares y deseamos a las otras confesiones, a la otra comunidad que es de otras confesiones salud y paz y también que lo pasen también bastante bien.